Hello, hello, te recomiendo que te ganes una tablet siguiendo los pasos que están en la descripción debajo. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor Exclusivo, Laboratorio, Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía. Está pasando una vaina y este es un llamado que hacemos nosotros. ¿Otra vaina más? Pero bueno, acá yo no he dicho nada. Este programa es lo único que no hablamos de problemas. No, 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 aquí están pasando todos los problemas y no más. Aquí no hablamos de problemas. Pero es un problema que me toca de cerca por el tema de la comunidad motorizada, dual. Ay, yo pensaba que tú ibas a hablar de lo del FBT. No, por favor. Ya. Por cierto, desfilaron. Miren, ni nos enteramos. Y fue floja la convocatoria. ¿Defilaron? Otra cortina de humo, la agenda LGBT. Se pueden cuidar todos. ¿Está bajita? Sí, está bajita. En el tiempo eso... Pero bueno, pero por la pandemia. Y desfilaron. Por la pandemia, hola. Y lo que voy a decir es un sarcasmo social. ¿Qué? Desfilaron los maricones el domingo, no el gay. El gay no desfila. Eso siempre es. El panda fue a la marcha de aquí. ¿Y por qué tiene que ir? ¿Panda no va a noves? Por Dios. ¿Nicolás fue a la marcha? Pero no todos los dominicanos fueron al Dominican Parade de Nueva York. Mi amor. No es obligado. Se meten en el de Israel, se meten en el de Berlín, se meten en el de Nueva York. Sí, yo no fui a la marcha esa de negro cuando estábamos protestando. ¿Es verdad? ¿Tú no fuiste? Claro que no. ¿Tú no fuiste corrientista? ¿A coger calor? No. ¡Es pandemia! ¡Luchen por mí! A la Plaza de la Banderas. Yo no fui a ninguna tampoco. No, porque tú no vas a nada. Es que esos molotes me dan como... Y tú tampoco. Como ansiedad. Tú vas porque, ¿verdad? Te sientes con el compromiso a veces. Y Nico no estaba cuando eso, ¿ok? No, pero... Bueno. Nosotros sí. O sea, que esa no era la excusa. ¿Qué pasó con los motores? Bueno, señores. Hay una zona que nosotros los que montamos dual y montamos en duro, utilizamos mucho, que es la zona del Higüero, del aeropuerto del Higüero. Por ahí atrás uno se mete y ya tú sabes. Es dura esa pila. Esa ruta es dura. Y también los muchachos de la mountain bike la utilizan muchísimo. Hay una ruta, de hecho, de mountain bike muy ápera. ¿Qué sucede, familia? Los atracadores tomaron la seña. Yo tengo unos audios aquí. ¿Están quitando motores? No, no. ¿Están quitando motores? No. Te voy a poner la vaina para que tú entiendas por dónde va la jugada. Porque se le hizo un llamado a las autoridades de la zona, que le toca a Villamella, para que se saben quiénes son los delincuentes y resuelvan el problema. Y entonces le den para abajo a esos tigres, a los cuatro. Son tres hombres y una mujer. Y lo agarran. Porque ya lo tienen identificado. Se saben quiénes son. Se saben quiénes son. Lo tienen identificado. Sí. Siempre se saben quiénes son. Entonces, yo tengo aquí los audios del tema, porque realmente está todo el mundo asustado. Nadie quiere salir por allá y se me han perdido. Ah, no. Aquí están. Entonces, aquí están. Vamos a escuchar este. Este audio para que ustedes entiendan por dónde va la jugada. Atención. Ese es el general de la zona de Villamella. Coño. No, espérate. No, no. Quítale la Velocity. La Velocity. Y déjame primero poner los de inicio para que la gente entienda. Ahí está. Yo iba con un amigo, cruzando el río. De repente uno sale uno por delante y uno por atrás nos encañonaron. Nos agarraron una sorpresa, loco. Y claro, que uno va a forzar. Uno con el motor montado y dos tiros, uno delante y uno atrás. Y yo digo, coño, si yo invento, me le dan un tiro al amigo mío. Se lo montaron a los motores, cruzamos el río. Lo llevaron a un montecito. Ahí tienen ellos como 20 gente secuestrada. Todo el que ha pasado por ahí, yo le engañonaba y lo tiraban a la grama. Ahí había un buggy, motores, jipetas. ¿En serio? Se robaron el dinero. ¿El dinero? ¿Qué es lo que pasa? No fue yo. Los motores y se robaron una de jipetas. Habían, eran cinco personas. Una mujer y cuatro hombres. Oye. Tres pistolas y una copeta. Guau. Pero estamos bien. Gracias a Dios. No, y gracias a Dios que nosotros fuimos los últimos que llegamos. Porque duramos como 15 minutos retenidos, 20. Los otros que estaban detenidos, tenían dos horas, ya acostados, encañonados. Ellos nos quitan los cuartos. Despicharon la goma de todos los motores. Y se fueron. A los diez minutos que vuelven, otro, ellos nos encañonan. Que los motores, que prendanlo. Ellos les rompieron los cabros a los motores para que no prendan. Nosotros montamos los motores en una guauita para sacarlos, que estaban también atracados, pichados. Les empujamos hasta donde pudimos. Seguimos los dos pistas. Después de ahí, nos fuimos a Pia a buscar ayuda de la policía en una grúa. Cuando volvimos para atrás, los motores nos daban. Ya, está bien. También se los tumbaron. Son amigos que llevaron los motores también. No, esos son en chat de motores. Ah, ok. Personas que estuvieron involucradas, que tuvieron lamentablemente involucrados, en el sentido de que fueron atracados, los estuvieron mandando los audios. Ok. Entonces, pregunto, espérate. Ajá. Y no le quitaron el celular. Perdona que me dé risa, porque, ¿verdad? A mí me doy un chingo de risa también. Me doy un chingo de risa, tú sabes. ¿En serio? Fue un colectivo. Sí, porque fue un colectivo. Sí. Fue un colectivo. Fue lo de la risa. Ellos fueron acumulando gente. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Le estoy diciendo, ¿me voy a decir algo yo ahora? Dime. A mí también me están dando. ¿Por qué él dice? Es que yo me vine a la reunión con la gente por atrás. Yo me imagino yo llegando, encontrándose con... ¿Vente el tigre de maíz? ¿Tú también? ¿Otro más? Pero mi pregunta no, dime. Aquí lo cojazo. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tú crees? Estaba atracado todo ahí también. ¿Pero qué les roban? ¿Dinero? ¿Y los teléfonos todos? ¿Cuartos? ¿Y los motores? Oye, les picharon la motora también. Les rompieron el alambre y después se le llevaron la motora. ¿Entiendan algo? El que anda en dual y anda en enduro, anda con cuarto. Por si acaso, en efectivo. Es cash, claro. Anda con cash. Eso no falla. Es el en efectivo. Tú habla con tu cartera normal y tu celular. Es con cash. Tú andas con un teléfono móvil. Porque tú vas para la calle. Que tú, papuncito. A mí te montes que no cuentas este crédito. Tú andas con cosas que valen. Y esos tigres, esa banda, lo sabe. Lo sabe. Entonces, agarraron e hicieron una chicanada. Planearon su vaina y lograron... ¿Dónde venden motores por ahí? ¿Eh? ¿Dónde venden motores por ahí? No, porque esos tigres agarran y... Muchas veces lo desalman. Lo desalman. Por eso, ahí tiene que haber un sitio donde vendan y que pide ese motor. No, ahí no. No, en la veinte. Ellos son los que saben de ser más. Es más, esos trascadores no son de por ahí. Fácil que no son de ahí. No son de por ahí. Tú sabes que ya en un trono quizás más serio. Pero nada más... Pero señores, pero nada más aquí pasa eso. Que no saben quiénes son. Ustedes son los que atracan 20 gente. Y quítales motores. Y quítales esto. Y que no sabemos. Entonces... Claro que se sabe. Claro que se sabe. Hay muchos, hay muchos, porque me consta, que andan armados. Pero, dada la situación... No, no. Si uno de esos tigres sacaba una pistola y mataba a uno... Tú no sabes cómo iban a reaccionar los otros. Los otros, claro. Los otros tres o cuatro que estaban ahí. Con pitola también. Y podían... Se podía armar una caldicería. Entonces, lamentablemente, todo el mundo lo tomó en paz. Gracias a Dios. Son cosas materiales que se recuperan otra vez. Sí, pero da pique como quieras que te quiten los aros. Pero el pique y el maldomento... Que venga un pendejo y te quite lo tuyo. Entonces, ha pasado en dos fines de semana consecutivos. Ha pasado la situación. Entonces, nosotros... Entonces, ahorita... Yo tengo tiempo que no monto por ahí. Es que todo el que monta anda por esa zona. Entonces, ahorita uno de los atracadores es policía. Pero, no, pero... Ah, bueno. No se sorprende. Van. O el policía lo sabe y le dan su parte. Ah, ay. Claro. Él estaba con la... Ay, él sabía. Pero es que todo el que monta anda por esa zona. Ya tú sabes. O ha andado por esa zona. Mira, hay un último mensaje donde se manda el audio del general Acosta de Villamella, que es el responsable de la zona, que mandó... Él mandó su contacto para cualquier situación futura. No es situación. No es situación, coronel. Es matar palécticos. No, no es situación. Es tratar de tener un poquito más... Y que si vuelve a pasar, avísame. Un poquito más de prevención en esa zona, ¿verdad? De tener patrulla, que circulen y demás. Y usted, salí a buscar a esos ladrones. Porque tampoco es poner patrulla y dejar a los ladrones como que se liquidan y ya. Salgan a buscar. Mira, por ejemplo... Aquí le pellican un pelo a un policía. Y cuidado si es el discrín o es un guardia. Y eso, niño. Y a ti te dan para abajo en dos días. Tú sabes dónde tú estás, te conocen de toda la vida, saben de tu herencia, de tu familia, de tu ciudad, de todo, saben. Ah, no, pero es al ciudadano que le pasa algo, que le roban. O le dan un pecozón para quitarle un teléfono. Y aquí vamos a durar tres meses. Una investigación. Y eso no es nada su material. Porque al final, tú sabes... Se cae el sistema. El sistema no hay sistema. No hay sistema. El grupo del primer fin de semana... Mira, pero son niños. Son niños. Fueron agarrados. Bueno, él no. Fueron atrapados. Esa tipa... Lacey se llama. Yuleici Méndez. Esa es la peor de todita. Las Yuleici son malas. Ella agarró y cuando la llevaron atrás acá, cuando la llevaron esposada en el destacamento, ella estaba diciendo... ¿Qué es lo que es, mi gente, activo? Mentira. Yo y mi marido le dimos en la madre. A los motoristas. ¿Qué es lo que es? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Tres meses para afuera. Sí, ella lo sabe. ¿Quién más? Porque ellos no mataron a nadie. No. ¿Atracan? Atracaron. Sigue poniendo gente para llevarle la cara... La carota. Mira. ¿Ina? Delincuente. 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 ¡Ay! Maldita nariz. Por la nariz, bro. Por la nariz. Por la nariz nada más. Mira ese. Ese lloró. A ese le dieron con cojones. Sí, para que cante. Si ese está llorando, ese fue el que cantó. A Jailin Alberto Castillo. Ese cantó, ese cantó. Tuvieron que darle su fuetazo para que cante. Entonces, ellos son atracos de la banda de... Pero ellos están sueldos. No, ellos están guardados ahora mismo. Ya lo aguardaron. Hay otro grupo. Ah, es otro grupo. Que metió mal. Entonces, yo ahora le saco información a ellos. A esto, tú sabes. Es una banda, es una banda, es una banda. A pecosones con ellos. Entonces, yo le hago un llamado. Yo le pudiera hacer el llamado ahora mismo a los muchachos. A la comunidad motorizada. Que eviten la zona. Simplemente, señores. Evitemos la zona. Eviten la zona. Ya. Hay mil formas. Hay mil lugares para montar en este país. Vamos a evitar la zona. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Si le diría, salgan con un pana a montar. No sirve. Porque mira cómo. Salían muchos grupos en conjunto. Y los agarraban a todos. Y los ponían en una gramita ahí. En lo que se siguen atracando. O sea, salían pareja. Que se supone que es de lo que debe de pasar por un tema de seguridad. De un accidente o algo. No va a funcionar en este tipo de esquemas que estos atracadores tenían. Tú no vas a una velocidad. Evitemos la zona. Tú no vas a una velocidad heavy. Lo que pasa es que. Sí, pero te están esperando con una pistola. Cuando no te están esperando con una pistola. Cuando no te están esperando con una pistola. Yo me encantaría que llegue el día que uno pueda. Tenga permiso como de darle para allá legalmente a ellos. Como que si tú te encuentras con todo eso. Pero entre comillas legalmente se procede aquí. Aquí ejecutan gente. Sí, esa defensa. La justicia del tiro. El confuso intercambio de disparo. Es maravilloso. Eso no falla. El confuso intercambio de disparo. Es mi favorito. ¿Sabes qué? Lo último confuso de disparo. Fue de los que colaboraron con el robo del banco ahí en la Luperón. Y cuando van a hacer un reportaje para allá. Tú sabes, para ver los detalles de la familia, del muerto y que no sé qué. Y dice, confuso qué. Esa cámara que está ahí. Usted ve que la descocotaron. Sí, fueron ellos que la descocotaron. Porque ahí está en evidencia. Que aquí nadie sacó pistola. Esos tipos llegan, entran, recatan, los montan en una camioneta. Y riquitan de camino. El confuso es muy ápido. Se acabó lo que se ha dado. Dime, Yaret. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. Lechuga, estoy de acuerdo al 100% con María. Y aquí deberían de aprobar la ley. Que si usted mata un ladrón, le den un premio. Porque aquí los ladrones viven matando a uno. A mí no me han matado, lógico, estoy hablando. Pero los ladrones matan a una gente seria. Y nada, una celebración. Pero si tú magas, tú sacas una pistola solamente. Y tiene que gastar 200 mil pesos nomás en trámite y en vaina. Pero el ladrón anda como le da su gana aquí. Es como los ladrones de los pickpockets famosos en Europa. ¡Atención, pickpockets! Y los agarran la policía. Los llevan al atacamento. Duran una noche detenidos. Y al otro día están pickpockets. Y al otro día están pickpockets de nuevo. Ah, bueno. Tú matas a uno y salen los partidos. Y salen los de Podemos a decir que eso es un abuso. Los derechos humanos. Los derechos humanos en contra del inmigrante, de qué sé yo qué, de qué sé yo cuánto. Es así. Hay una página que vende vainas de self-defense. Dique llaveritos y cosas así. Y es muy ápero porque tú pagas 12 dólares. Y ella elige, por ejemplo, del surtido que ella tiene. Ella te arma un llavero con lo que te sale en vainas aleatorias. Y yo el otro día pensé en pedir una vaina de esas. Pero se puede. Anda, di que con armas blancas y en la calle. Sí. Tú puedes andar con un pepper spray. Hay pepper spray navajita. Hay un peine que es un cuchillo. Y yo, ajá, 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 tienen ese. Me gusta ese porque el pepper spray a ti te caen los ojos también. Hay una vaina que tiene como dos orejitas de gato. Pero es como una manopla. Ah, ya. En euro. Sí, pero yo no quiero. Apericio. Es un llavero. Es un llavero. Esos pipos que se saben las reglas. Enteritas. La ley se la saben enteras de donde están robando. Entonces, tú agarras y te quedas viendo a unos tigres que hay en Italia. Que van en compañía con la señora que, o sea, atención al pipos. Y yo ando con la doña. Y estos tigres son unos tipos. Ya tú sabes. Una cara de asesino tiene. Tienen tatuajate en la ceja. Y son, pero son tigres que están en la calle evitando los pipoques. Y tú ves que ellos agarran a los pipoques. Y tú le dices, pero loco, agárrala la cabeza y explótasela contra la pared. No. Tú no puedes hacer eso allá. Yo le dije, ay Dios, aquí en Santo Domingo le hubiésemos entrado a trompa y a galletas de hacer rato. Pero aquí no se puede tampoco. ¿A qué no? ¿De qué? No, no, no. ¿Del barrio? No se puede. Si eres tú que le estás dando. Exacto. Si le estamos dando una manada. Ahí no importa. Sí, ahí no se sabe quién fue. Ahí no se sabe quién es quién. Ahí todo el mundo da. ¿Por qué no se puede? El otro día, yo creo que fuiste tú que enseñaste un video de una señora con su hija o su hijo. Llegaban al parqueo y el tipo entró antes de que se cerrara el portón. Y el tipo nada más decía, el esposo, dice que gracias a Dios mi esposo se dio cuenta y me llamó. Ustedes saben cuando yo bajé, ¿verdad? Porque él lo vio en la cámara que se escondió atrás como de una maceta. Ay Dios. Y él nada más seguía repitiendo, ustedes saben cuando yo bajé, ¿verdad? A mí me hubiese encantado saber qué pasó cuando él bajó. Una salsa con coco. Porque no lo vamos a matar, pero vamos a dejarlo iniciado de por vida. Lo vimban, claro. Sí. Ahora, en Estados Unidos sí tú puedes de que mata a alguien que entra a tu casa. Sí, porque es defensa propia. Y invasión a la propiedad también, Olivado. Aquí no, mataste a uno en tu casa y vivirá contigo. Pero aquí hubo un doctor que tú lo preso. Un pastor, doctor. Y fue el que agarró a uno dentro de su casa. Hay uno más lindo que un lapicerito. El tipo agarró al tipo dentro de su casa. Tienen escarcha y vaina, son bellos. Y el doctor se defendió. Lo mató. Anda, al diablo. Ese señor, ¿todavía yo creo que él está bregando con esa vaina? No, ya, ya. Ya suelto, pero yo creo que el caso todavía no está suelto. Mira, lo que son eso, lo de la vaina de defensa personal y la, perdón, defensa propia e invasión de propiedad. Y lo de los motoritas, cuando ellos violan la regla, eso deberían arreglarlo. Que automáticamente eso pase, tú verás que la delincuencia baja. Tú sabes que en, en, déjame ver acá. Buenos días. Tú sabes que en, en España hay un señor, un brasileño que vive allá, que se llama el maestro Chen. Él es el profesor de, de jiu-jitsu. Ajá. Y él fue atacado por, por cuatro argelinos. No. Mierda. Cuatro argelinos. Y le di una salsa. Cuatro argelinos. Oye el cuento. Cuatro argelinos estaban atracando a una turita francesa. Robándole la patineta. Ajá. Y el, y el, y el, y el, y el profesor salió con una katana a defenderlo. Qué gana. Pero los tipos sacaron también su cuchillo de correspondiente. Ah, mira. Uy. Lo sacaron como un colador. No jodas. El maestro Chen se defendió, pero le quitaron también el, 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 la katana. Y también le dieron con la misma katana. Porque eran cuatro. Claro, claro. Y el tipo. Coño, yo estaba pensando que el maestro iba a poner uno a cuatro. No, no pudo, no pudo. Entonces, ¿qué sucedió? Pero los tigres se mandaron. El maestro Chen, gracias a Dios, está bien, pero, 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 fileteado, pero bien. Entonces, hay un grupo. Bueno, ustedes recuerdan al que entrevistamos en España. Ajá. A Dani, Dani Esteves. Sí. Tipo sin cojo no, porque el tipo es de artes marciales también. Y él es pana de, de, de la familia del maestro Chen. Tipo agarró y dijo, ay, con duro. Atiende. Tipo agarró, porque esos, esos argelinos vivían a dos esquinas de ahí. De Ocupa. En una, en un apartamento. Como 17. Toditos ladrones, delincuentes, hijo de su maldita madre. De traficante de droga. Dios mío. Sí, es verdad. Eh, y mira, se metió ese equipo de desocupa, que el que menos tiene, tiene 18 de brazo y cuadrito en los ojos. Ajá. Tiene cuadrito en los ojos. Y agarraron y limpiaron el apartamento. Y los mandaron para afuera, todoito para la calle. Y la policía se encarga, y los mozos de escuadra después se encargaron de ellos. Bueno, no, la guardia civil, porque los mozos de escuadra, yo no respeto. Bueno, los mozos no se meten ahí. Yo no sé cómo Dani duerme, tranquilo. Acá. Buenos días, buenos días. Oye, si la autoridad ya no hace nada con eso, ahí va a pasar algo feo. O yo vamos a esperar a que maten un ciudadano de esos que están recreándose ahí. O se va a armar un Levi, porque todos sabemos que el que anda en buggy siempre anda, en su gran mayoría andan armados. Y son tigres que no se cogen esas. Esa gente que andan en buggy. Entonces la autoridad va a esperar a que se arme un Levi. Aquí tenemos más. Buenos días, mis amores. Pero esos delincuentes tienen mucho tiempo procediendo. Yo viví una mala experiencia montando buggy. Ajá, oye. La checha es que monte o lodo, río. Cuando no, ellos no venían acechando aparentemente. Cuando nos metimos al río, no sé qué. Y que ellos vieron que apagábamos. Todos encañonados dentro del río. Hasta que ellos pudieron saquear. Y fue horrible. O sea, fue horrible. Porque entre nosotros andaba un policía. Logró salir encañonado. Y ya ustedes saben, el corre-corre, el tiroteo. Pero me bastó para no volver por esa zona. El tigre de los buggy generalmente anda con cuartos, anda con bocinas, anda con pimpeo, anda con bebidas, anda con cuartos. Sí, pero es que es la vaina que la mayoría de las veces andan con pítolas también. Bueno. Nada, ojalá ahí agarren a esa nueva banda o a esa banda que está operando ahí en el iguero. Y a los que le robaron, ojalá ahí las autoridades hagan un trabajo donde consigan las pertenencias de esas personas. Por lo menos los motores, que quizás es lo más costoso. O den el permiso de poder darle para abajo y ya. Quizás se recupere un celular, cinco mil pesos, seis mil pesos, bueno. Pero las motos, que sabemos que son motores. Hay unos motores que cuestan un dinerito extra. ¿Qué dolor tengo con esas gomas? No, con las gomas, con los motores con toques. Profe, vámonos. Profe, vámonos. Dámonos una pausa y cuando regresemos venimos con más de parámetros. Lecho, ¿qué prefieres? Dame, dame algo, dame algo, María. Dame, dame cosa, dame cosa. Bueno, pues mira, los nuevos Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 de Samsung ya están aquí. Conoce la nueva Galaxy AI mejorada por el exclusivo formato plegable de la serie Galaxy Z y el ecosistema Galaxy Conectado. Adquiérelos en tiendas Samsung, Agora Mall y Megacentro. Sede los primeros y llévatelos con increíbles regalos. Atención, cuando compras tu Galaxy Z Fold 6 o Galaxy Z Flip 6, te llevas gratis. Una televisión de 50 pulgadas y un cover. Promoción válida hasta el 21 de agosto. Vamos a la pausa y venimos en breve con más de parámetros ya.